¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? No me vienes a abrir, carcelera ven abre, dale luz a mis ojos. ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita? ¿Tú que guardas la llave que trancan los cerros de mi cárcel maldita?